de la pandemia en Colombia y en el mundo. Marco Tulio Calderón Peñalosa es el rector de la Universidad de la Gran Colombia y con él queremos hablar acerca de este tema. Doctora Calderón, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a Paula y a quien está allá en la mesa. Estamos aquí a disposición de ustedes para hablar sobre la educación, sobre los problemas de la presencialidad y la digitalidad. Muy buenos días. Bueno, pues empecemos por allí, doctor Calderón. Si le parece, ¿cómo definiría usted esa nueva dinámica a la que se van a enfrentar los estudiantes ahora en este regreso a clases? Los estudiantes tienen una gran oportunidad y es acercarse a las tecnologías. La universidad como institución de educación está consciente que el egresado tendrá que tener tres competencias fundamentales. Una, su formación integral para el manejo de la relación con las demás personas, de manera que haya más humanismo en la relación, que se respete más la pluralidad, que se hagan consenso. Y otra es que se profundicen las disciplinas. Las disciplinas no solamente desde el punto de vista de aprender teorías, sino de usar esas teorías para solucionar los problemas de la vida cotidiana. Y en tercer lugar, la tecnología. La tecnología es muy importante porque es un medio que sirve para la productividad y para hacer más rápido los procesos de aprendizaje. La Universidad Laran Colombia tiene conciencia de esto y por esa razón está entrando en el proceso de digitalización de sus procesos. Uno es el que hemos iniciado ya, que es la instalación del IPB6 en el protocolo de comunicaciones de la universidad y estamos ya haciendo convenios con instituciones para hacer la transformación digital de la universidad. Doctor Calderón, buenos días. Y desde la universidad también, ¿cómo se está haciendo ese cambio hacia los profesores? Porque no es solamente un cambio en los alumnos. Los profesores han adoptado mucho este sistema, no obstante que los registros calificados de la mayoría de nuestros programas eran presenciales. Nosotros ya veníamos hace 10 años preparando a nuestros profesores en ambientes virtuales de aprendizaje. Y hemos tenido una grata sorpresa. Los profesores, que son buenos profesores, se adaptaron muy rápido a la plataforma y a la enseñanza mediada por la tecnología. Y además de eso, la universidad ya hace un año y medio está desarrollando tres programas virtuales con registro calificado virtual, que son economía, administración de empresas y contadoría pública. Y eso nos permitió, con ese aprendizaje, salir a acompañar a nuestros estudiantes de manera adecuada. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho la universidad es muy grande y los estudiantes también. El reto es cambiar de la mediación del profesor, que es muy importante. El profesor es el mediador irreemplazable, porque lo tiene el estudiante ahí, lo puede consultar y le puede ayudar. Pero esa oportunidad también a veces no obliga al estudiante a pensar por su cuenta. Por eso, nuestros estudiantes tienen que aprender a leer textos, a interpretarlos y reinterpretarlos y encontrarle el camino adecuado para su profesión. Esta pandemia nos ha abierto esa posibilidad de que los estudiantes hagan un mayor esfuerzo y se concentren también en resolver con comprendimiento autónomo todo lo que se le presenta en la vida cotidiana, toda la complejidad, toda la problemática para la solución de los conflictos, porque eso es fundamental. Y además de eso, la tecnología le va a permitir al estudiante conectarse con todos los países en forma global y eso también le va a permitir enriquecerse en su contenido. Y yo creo que la oportunidad que se nos está presentando pues es muy importante. La pandemia nos ha afectado mucho con el aislamiento, pero el haber el Ministerio de Educación permitido continuar los procesos académicos a través de la mediación de la tecnología pues permitió que no hubiera tantas problemáticas de tipo psicológico que produce el encerramiento y los estudiantes han estado en contacto a través de las plataformas virtuales y eso ha sido muy importante. Pues doctor Marco Tulio Calderón, rector de la Universidad de la Gran Colombia, muchísimas gracias. Es interesante escuchar estos nuevos conceptos que ahora van a llegar para quedarse y para transformar lo que es el papel de la educación fundamental en estos tiempos. Como usted dice, la virtualidad sí que tiene esa ventaja de conectarnos con el mundo. Feliz día para usted. Muchísimas gracias.